Lo tenemos en línea, ahora sí a la última incorporación, lo voy a saludar a Luciano Liguizamón. ¿Qué tal Luciano? Jorge Cantero te habla. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches Luciano. Bueno, preguntarte primero si se dio tu llegada, ¿cómo se dio y si estás contento en estos primeros pasos que diste en la institución? Sí, arreglé por un año y la verdad que sí, muy contento de llegar a Colón y bueno, es tratar de tener continuidad y mejorar lo que se hizo en Independiente. ¿Qué opinión tenías por ahí de Colón antes de llegar o qué fue lo que te motivó para venir? No, de Colón he tenido compañeros que han estado en la institución y me han dicho que es un club ordenado, un club serio, que trata de hacer bien las cosas. Y nada, que siempre trata de reforzarse bien para pelear los campeonatos y bueno, por una cosa u otra no los termina haciendo, pero que es un lindo club para jugar. Hace minutos hablábamos con Rubén Forestelo y le preguntábamos sobre tu situación. Él nos decía de que estás bien físicamente, quiero preguntarte a vos sobre ese tema. No, no, sí, yo estuve haciendo pretemporada acá con Gimnasia de Concepción acá del Uruguay, en mi ciudad, que está jugando el Argentino A, estuve dos semanas de pretemporada con ellos, así que en los físicos estoy bien, necesito tener continuidad y estar bien en los futbolísticos, porque bueno, corrí bastante. Y hoy ya arrancaste, porque jugaste el amistoso. ¿Qué tal la primera experiencia, digamos, acá en Colón? No, bien, bien. Me tocó partido duro, partido de defensa y justicia en equipo duro. Pero nada, primer partido, primer minuto, para ir conociéndome con mis compañeros. Y van a tratar de conocerlos lo más rápido posible para que el equipo funcione. ¿Conocías a alguien ya del plantel que encontraste? No, no, no conocía. Ah, sí, con el Chino Landa. El Chino Landa jugó en el gimnasio La Plata. Y después con todo ya éramos vecinos en Buenos Aires, vivíamos en el mismo edificio. ¿Y al técnico forestelo? ¿Lo conocías? No, no, no lo conocía, no, no lo conocía. ¿Y qué te pidió en tu llegada? ¿Qué fue lo primero que hablaste con él? ¿O qué te pidió dentro de la cancha también hoy en el partido? Sí, no, bueno, pidió tratar, a mí me dijo que, bueno, que me quería recuperar, que creía que fuera el mismo jugador de Arsenal, el que había salido campeón. Y nada, que haga lo mismo que hacía en Arsenal, jugar de media punta, jugar libre por todo el frente del ataque. Eso es lo poco que hablamos, fue lo que me pidió. Y en Arsenal, que, bueno, que te encontrabas tranquilo, por así decirlo, porque escuchábamos una declaración tuya que venís a Santa Fe, venís a Colón, también porque necesitás tranquilidad. Y acá te comentaron que es un lugar tranquilo. ¿Qué podés contarnos también de eso? No, nada, tranquilo, en el sentido que si las cosas van bien, yo creo que va a ser tranquilo. Porque en cualquier club, si las cosas no van bien, se te va a complicar. Por ahí necesitaba un poco de tranquilidad por todo lo que me tocó pasar este año independiente, que la verdad que fue muy complicado. Y nada, tratar de venir a una institución que estaba bien en el tema del promedio y que solamente te tenés que dedicar a andar bien y tratar de ganar los partidos para pelear cosas importantes y no estar pensando en el tema del decenso. ¿Y cómo, viste, bueno, me comentabas esto del paso por independiente, justamente? ¿Vos cómo estás después de lo que pasó? ¿Estás motivado, con ganas de revancha? ¿Qué sensación tenés vos? Sí, no, dolido en su momento, por, bueno, a ningún jugador le gusta irse al decenso. Pero, bueno, con muchas ganas de revertir la situación y de poder demostrar lo que soy yo como jugador, que, bueno, por ahí independiente por una cosa o otra no lo pude demostrar, no pude tener esa continuidad. Nada, ojalá que lo pueda hacer acá en Colón porque, bueno, me dieron la oportunidad de venir y, bueno, tratar de devolver la confianza que tienen en mí. Llegaste ya hace unos días y, bueno, quiero consultarte qué viste, porque, bueno, me imagino que estuviste en el Hotel de Campo, veíamos ya la conferencia. ¿Qué opinión tenés de Colón como club una vez ya que encontraste o que viste lo que era la institución? No, te lo dije anteriormente, un club serio, ordenadito. Lo que me habían contado los compañeros que han estado acá en el club, la verdad que no me sorprendió porque ellos ya me lo habían dicho, así que, que nada, las expectativas fueron las mejores. Bueno, Luciano, nosotros te queremos dar la bienvenida acá en el programa oficial del hincha de Colón. Desearte lo mejor, sos un jugador, para mí en lo personal, que me gusta muchísimo. Estaría bueno justamente que recuperes ese nivel de arsenal donde te vimos muy bien y que, bueno, que se tengan los logros también con Colón. Desearte, bueno, lo mejor y ojalá que estés cómodo y sea lo mejor tanto para vos como para el equipo. Bueno, la verdad te agradezco. Trataré de no defraudarte. Y bueno, para que podamos conseguir cosas importantes con Colón que la verdad que sería muy lindo poder conseguir algo con este club. Yo lo que creo que el hincha lo que va a valorar y lo que pedimos siempre es que, bueno, que se deje todo en la cancha. Ya con eso creo que nos basta y después, bueno, lo demás también suma, pero eso es lo importante. Ojalá, ojalá haremos todo lo posible para que nos vaya bien a Colón y al equipo. Así que trataremos de formar un buen equipo y, bueno, que nos puedan salir las cosas bien y para bien, como te dije, del plantel y de la institución.